Hola muy buenas, el día 18 de marzo 2023, estamos este día y vamos a ir a un pase de modelo donde va a participar nuestra querida Solange la hija de Miriam mi compañera del canal y a ver si os gusta yo tengo preparada una sorpresa a ver si Miriam puede también participar voy a grabar todo el evento es un casting de modeling donde se van a seleccionar 25 modelos y a ver si hay suerte el sueño de Solange es ser modelo ahí vamos y a ver si hay suerte guau y a ver si hay suerte y a ver si ven el sueño de Solange el sueño de Solange y a ver si el precio de la vacuna ese tipo de barco es una tarpa de Satin de tremendo de la vacuna ¡Suscríbete! 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 ¿Han visto mi gente? Ahora va a empezar por la pasarela a pasar los modelos y a ver qué opinan vosotros ¿Cuál es su elección? Dejad en los comentarios Buenos días a todos, esta casa bohemia de la manga del Mar Menor no podemos tener un lugar mejor, este enclave maravilloso entre los dos mares, Mar Mayor y Mar Menor aquí en la manga del Mar Menor para hacer este evento de moda que se cumple la sexta edición de la manga de modelos pasarela mediterránea qué maravilla poder estar otro año más aquí que han contado conmigo, desde aquí doy las gracias a las organizadoras de este evento y sin duda también dar las gracias al consorcio de la manga y al el excelentísimo ayuntamiento de Cartagena porque sin su colaboración este evento no sería posible también dar las gracias ven ustedes ese coche a full maravilloso que hay allí un señor que se me da MG Murcia Móvil pues aquí tengo la chuleta oficial car MG Murcia Móvil gracias también a MG Murcia Móvil por haber apoyado este evento porque sin ellos tampoco sería posible este evento de la moda que es tan importante bueno seguimos este es un casting abierto qué quiero decir con que es un casting abierto pues durante todo el día que vamos a estar aquí empezamos ahora es la una menos cinco estaremos más o menos hasta las dos del mediodía haremos una parada para comer y a las tres y media comenzaremos el segundo turno de casting hasta las siete de la tarde me vuelvo otra vez a decir por qué digo que es un casting abierto porque aquí tenemos una mesa de inscripción donde cualquier persona que cumpla con las cualidades para poder visitarse a este casting puede hacerlo durante todo el día hay escritos más de 200 modelos femeninos masculinos son amateurs y profesionales y vienen desde toda España hay que decir que este casting no sólo se recogen modelos de la región de Murcia sino que vienen de diferentes puntos del país hay que decir que Murcia Pasarela Mediterránea es la pasarela de moda oficial de la región de Murcia y que no es simplemente una pasarela en la que desfilan modelos sino que es algo más es un evento uno de los eventos más importantes de la moda en la región de Murcia donde se aunan muchísimas sinergias de la industria de diseñadores, de firmas donde se hacen conferencias se hacen shooting, pop-up y numerosos talleres también, decir que hoy serán seleccionados más de 25 modelos que podrán participar en esta pasarela de moda que se celebra el 12, 13 y 14 de mayo en el cuartel de artillería y en el cuartel de artillería y en el paseo de Alfonso X el Sabio más cosas que tengo mucha información todos los chicos y chicas que participen hoy se le hará una foto que podrán consultar en la página web de Facebook de Pasarela Mediterránea.es novedades este evento cada año se esfuerza por ser mejor que el año anterior y este año tenemos una sorpresa para todos los que estéis aquí durante el día que es cuando termina la segunda parte de este casting de la manga casting modelos vamos a cerrar vamos a cerrar con un broche de oro que va a ser un desfile de moda deportiva y de aventura de dos tiendas de dos comercios de aquí de la manga que voy a decir ahora mismo sus nombres uno de ellos es Masquite y el otro es comercio de moda hombre y mujer bueno pues yo creo que ya ha llegado la hora de que comience este evento la manga casting de modelos Pasarela Mediterránea así que podemos comenzar chicos es la chique la 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 se Soy Natalia Nouri, soy de Alicante, vengo de la agencia XLNT y mido 1.68. Nouri, soy de Alicante, vengo de la agencia XLNT. Montecampillo Alonso, vengo de la agencia XLNT y mido 1.73. Montecampillo Alonso, vengo de la agencia XLNT. Montecampillo Alonso, vengo de la agencia XLNT. Montecampillo Alonso, vengo de la agencia XLNT. Mico Hotel, 23 años, 1-22, de Jaén. Mico Hotel, 23 años, 1-22, de Jaén. Tengo 26 años, vivo unos 75 y vengo sin agencia. Me llamo Daniela López Jiménez, vengo sin agencia y mido unos 76. Mico Hotel, 23 años, 1-22, de Jaén. Buenos días, me llamo Vanessa Saura, tengo 25 años, vengo de Torro Pacheco y no vengo de ninguna agencia. Mico Hotel, 23 años, 1-22, de Jaén. Hola, soy Anastasia, tengo 19, vengo de Cartagena, soy independiente y mido unos 82. Gracias. ¿Qué? 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 Hola, me llamo Miguel, mido unos 76 y vengo de Murcia. Hola, me llamo Miguel, mido unos 76. ¿Qué? ¿Qué? Hola, me llamo Google. ¿Qué? ¿Qué? Me llamo María Constantino Hernández, vengo de Águilas, mido unos 35 y tengo 17 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, me llamo Carmen Gutiérrez Bernal, vengo de la agencia HEA Honores y mido unos 74. Gracias por ver el video. Hola, soy Andrea Batillo, mido unos 69 y vengo de la agencia CARA en Alicante. Gracias. Me llamo Ari y tú estás dos necos, soy de Pamplona, vengo de Estiva Models y mido unos 86. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola, me llamo Andrea Pagán, tengo 18 años y soy modelo independiente. Mido unos 90 años. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Solanz, no vengo de ninguna agencia y mido unos 73. Me llamo Solanz, no vengo de ninguna agencia y mido unos 73. Hola, me llamo Tiffany, tengo 15 años. Mido unos 58. Soy de Argentina, pero actualmente vivo en Torre Alejo. No tengo ninguna agencia. Gracias. 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 Hola. Soy Miriam, vengo de Alicante y mido unos 70. Hola. Hola, me llamo Brenda Amador. Mido unos 78 y vengo de Cartagena. Gracias. 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 Soy Maíke Martínez. No tengo agencia y mido un 80. nada. Hola, soy María Agudo, vengo de manera independiente y mido un 80. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Rosario Fernández, mido un 70. Soy de Murcia y me presento de parte de la agencia RALP Tangers. Gracias. Buenos días, me llamo Irene, mido un 73 y vengo de manera independiente. Gracias. 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 Hola, soy Patricia, mido un 70 y vengo de modelo independiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Ailín, mido 1,73 y vengo de la agencia CARA. Gracias. Hola, soy Reggio Moreno, vengo de Chaumodes y mido 1,86. Gracias. 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 Mi nombre es Sara, tengo 23 años, mido 1,70 y vengo de la agencia Alicante Models. Gracias. 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 Hola, me llamo Armando Meca, vengo sin agencia y mido 1,90. los especialistas. Gracias. 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 Hola, soy Jorge, mido 1,75 y soy de Murcia y soy modelo independiente. Gracias. 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 Hola, me llamo María Luisa, vengo de la agencia el elchamo model y mido 1,75. Thank you. Hola, me llamo Cinqueñoa, vengo de Alicante Models y mido 1,70. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.